¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Señoras, señores, por así abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Tigre contra Argentinos Juniors. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Ábalos, Gómez, falta tiro libre, nada que discutir. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. ¡Reniero! La quiso hacer de lujo, Diego. Sin duda fue un gesto acrobático. Probablemente haya sido una buena decisión. Este tipo de jugadas nunca son fáciles de resolver. ¡Está habilitado! ¡La controla! ¡Saca el remate! ¡Aleja el peligro con ese despeje! ¡Ábalos! ¡McAllister! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Ábalos! ¡Si controla bien, se va! Los dos equipos parecen dispuestos a ir en busca del triunfo. ¡Me parece que va a ser un lindo encuentro! ¡La aguantará! ¡Retegui! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Tigre! ¡Gol! 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 Se pusieron en ventaja muy rápidamente Ya marcaron el primer gol Este es el momento justo De ir a buscar el otro Menos si Ay que pena si pasaba Menos mal que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no había situación complicada Gran centro Que lastima en la buena Contagia a sus compañeros bajando Y da una mano en defensa Muy bien, muy bien Que importante es ese despliegue En todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante en el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable en defensa Es un pase que rompe la defensa Atento, firme y seguro Las pelotas del arquero Torren Se la saca de encima Ábalos Los delanteros están mucho más activos Sabés que tenés razón, Diego No se quedan allá entre los centrales Bajan mucho a buscar la pelota ¡Retegui! ¡Gol! ¡Gol! Así va y garganta Que aguanta, viejo Dos goles prácticamente seguidos ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! Sencillamente Extraordinario Retegui Hice una fantástica maniobra individual Tenía la pelota pegada al botín Nadie se la pudo sacar El control en velocidad no es fácil Pero él hizo que pareciera sencillo Estiraron la diferencia a dos goles El equipo está muy sólido ahora Manejando a su antojo el ritmo del partido Traba, lucha y gana El balón Y se animó a encararlo nomás Decí que estaba justo Bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Menos y Ábalos Carabajal Torren Ábalos Está bien ubicado para encarar Menos y Manejando a su antojo Mira Carabajal Gran pase a través de la defensa La juega por afuera ¿Cuánto espacio dejaron? Menos y Lo dejaron Venirse con todo ¿No lo piensan parar? Intenta un pase al vacío Retegui Es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa Cuidado que Carabajal La pelota se va muy desviada Pudo dominar bien esa pelota Aunque me pareció que eso Lo dejó en una posición algo incómoda Y no le pudo dar precisión al remate ¡Castro! Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota El árbitro marca El final de los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo A ver la torre Cuénteme Cómo vive la primera parte Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo Tratar de ampliar la diferencia Y cerrar el partido cuanto antes O defender el resultado jugando con la desesperación del rival Las dos opciones tienen sus riesgos Y sus ventanas 2-0 al marcador Buen primer tiempo El complemento puede ser todavía mejor A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó La tira larga cerca del área Abre la defensa con un pase entre líneas La juega profunda Reciben zona peligrosa Reniero La juega bien hacia adelante Ábalos Puede generar peligro sin la baja Y vuelve a recuperar el balón Reniero Castro Menosí Abre muy bien la defensa con este pase Kalinsky Karabajal Vera Ábalos Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Karabajal Vera La aguantará Tigre Termina salvándose de manera increíble Qué bien le metió el cuerpo para sacar a la pelota Cuánto oficio en un momento tan delicado Salva a su equipo Y se ganan los aplausos Otra vez firme en la defensa Hoy están impasables Menosí la tira lejos de su campo Se la saca de encima Están tomando muchos recaudos para marcar Se mantienen muy cerca Pero no quieren arriesgar de más Es que el rival tiene jugadores rápidos Capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido No pueden darse el lujo de perder las marcas Está habilitado Busca al delantero A ver si lo encuentra Gran pase a través de la defensa Intenta un pase al vacío Le pegó al arco Otro gol Otro gol Una más Iván Y esto es una fiesta de goles Partido recontra liquidado Distancia de tres goles En el marcador Es verdad Marcó el gol No vamos a retar de méritos Pero de qué manera lo ayudaron Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación para controlar y definir A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va El partido está 3 a 0 ahora Mete la pierna y gana la pelota La juega profunda Intenta alejar el peligro de su área Se adueñaron de la mitad de la cancha Están obligando al rival A equivocarse No pueden dar ni tres pases seguidos Tira un pase largo hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Ábalos Falta infracción No nos sorprende la decisión del árbitro Está bien amonestado Se puede justificar una infracción Si es un intento leal de lucha por la pelota Pero eso fue totalmente innecesario Se va por encima Mira Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más Viene el centro pasado Segundo palo Quiere entrar tocando por el medio Ante una defensa muy cerrada No está mal lo que hacen Pero tiene que ser más profundo Esta es clara Puede pegarle Menos y Menos y Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota Es infracción ¡Gracias! 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 que bien se desmarcó por afuera tira el centro Castro abre la defensa con un paso entre líneas recupera justo la pelota era bueno el ataque Gómez nos quedan 5 minutos para el final cuidado que puede terminar el gol se anticipa y la aleja del área Castro abre el juego por la izquierda tiro cruzado de Sosa esto es bueno allí va nadie ahí gol 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 sí gol gol rompanse las manos señores partido con el cuadro demasiado fútbol por una corona impresionante la forma en que terminó empujando la pelota aprovechando ese error perfecto lo que hizo siguió atento a la jugada y madrugó a todos gracias 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 Gracias. Ya se puede decir, creo que el partido está recontraliquidado. Gómez. El cuarto árbitro señala que se van a jugar tres minutos más. Recupera la pelota. La va sacando fuerte hacia adelante. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Es un pase que rompe la defensa. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Ha sido un triunfo clarísimo. El equipo exhibió sus enormes cualidades y aplastó a su rival. Una verdadera fiesta de fútbol y también de goles. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Gran rendimiento de los defensores y el arquero. Tuvieron un nivel extraordinario para dejar su arco en cero. Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias, como siempre. Gracias. 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 Gracias.